¿Estás listo para el fútbol y para grandes ahorros? Pues vente a Hacienda Ford, el evento American Tailgate ahora mismo. Apresúrese hoy y anote en grande con ahorros como $6,000 de descuento en Mustangs o Fusions 2014. Que usted escoja $6,000 en Explorer o Escape. Hacienda Ford tiene miles de vehículos de donde escoger, así que no pierdan la oportunidad de ahorrar en grande. Venga a la venta de American Tailgate en Hacienda Ford hoy, la super tienda de camionetas del RGB, Edinburgh.